Que faltan y ya está, como ya tenemos un finalista Se quedan 6 partidas al final solo Por mañana, o 7 Claro, faltaría Faltaría una semifinal, o sea, la mía Que se juega mañana también, ¿no? Y la de Roy Leonhard Sería Falco contra Nicker Y entre el de ellos que juegan Sería contra... ¿A qué hora van a ser esas partidas? Ya después de comer, ¿no? De 6 a 3 Mierda, de 6 a 9 Mañana empieza el turno a partir de las 6 De las 6 de la tarde, sí Mañana termina ya, 9 termina ya 9, no, ya termina la partida Lo que hay que decir es el Andrey 19, eso de que la partida La suya de hoy Yo solo aviso que lo tengo yo En el otro TS Yo me encargo de decírselo 6 a 9, a ver cómo lo tiene Si hay algún problema también, pues intentamos solucionarlo Por ahora es la única solución que me he encontrado Para que todos tengan la oportunidad Vale, de acuerdo Pero todo para eso Para encontrar que esté nivelado Que todos tengan la oportunidad de llegar Pues ya se lo digo, ¿vale? Señor Andrey Dime A ver, si ha habido un pequeño problema En la... No en la organización Sino en la gente que se presenta Y para dar la oportunidad a todo el mundo Hemos pensado que el partido La partida que tienes que jugar tú Porque estás clasificado para la... Para la semifinal Le estamos dando una pequeña oportunidad A Nikkev Porque hoy nos ha presentado Hemos enviado un mensaje Nos ha presentado Entonces, mañana ¿Te parece bien jugar la partida entre... Vamos a juntar Tu partida Con la de Falcon A Nikkev Falcon Roy Leorcar Bueno, el Roy Y la tuya Y luego las finales Se jugará entre las 6 y las 9 todas Así las hacemos todas seguidas ¿Te parece bien? Vale, pero todavía no se sabe contra quién Correcto Todavía no se sabe A ver, por lo que estamos viendo A Nikkev nos ha presentado hoy Entonces, si mañana no se presenta a las 6 de la tarde Lo sentiremos mucho Pero esperaremos hasta las 6 y 10 Si no se presenta Fuera Y será Falcon o Roy Uno de los dos será Contricante Entonces, eso Pero tendréis que estar todos a las 6 de la tarde Para... Porque va a ser una partida Jugar otra Jugar otra Jugar otra Porque es eso Para... A las 9 queremos terminar Y así ya Que le pueda robar la tarjeta La visa a su padre El señor Magnus Y poder hacer la compra Y los regalos ¿De acuerdo, gente? Vale Pues ahora voy a comunicarlo yo Que estás de acuerdo Y que no hay ningún problema Sí, sí Se te agradece de todo corazón La comprensión que has tenido Vale, hasta mañana Venga, hasta mañana Eh, perdonad Que sí Que Andrei19 Dice que está totalmente de acuerdo Que mañana a las 6 está aquí Qué puta madre Está aquí Que no hay problema Lo que le he dicho Andrei a las 6 Andrei tiene más margen, eh Dile que tiene que... Sí, sí No, no, ya, ya Pero yo... Más antes que él Sí, sí Pero yo lo que le he dicho De que a ser posible Que todos los que estén implicados En esta Que estén cuanto antes ¿Vale? Para eso Para que sea jugar uno El otro El otro El otro El otro Para que no se nos saquen Las 10 a 11 de la noche Sí, sí No, no, no Espero que no En el momento en que estemos A ver si pueden estar todos Y eso sí que... Claro, la clave es que Cuando ya quedan poquitos Y estamos acercando al final Ya sí que nos suele faltar